Música Muy muy buenas gente que tal como va a todos Espero que estéis bien, que la video os trate correctamente Y sobre todo como os merece Como os digo siempre estamos en un nuevo video de Fortnite Salvar el mundo y en el video de hoy Os voy a mostrar un poquito mas en profundidad La herramienta que salió en las llamas Art Deco Estas llamas que fueron un poquito mas exclusivas Que salieron un día y están por salir Ahora mismo cuando veas el video A lo mejor ya estamos en el set o ha pasado Pero si que me gustaría subir las guías O los videos de las armas Antes incluso de que salga el evento De todas formas lo iré subiendo poco a poco Como vaya surgiendo ya os digo En este caso sería la herramienta El peso pesado bastante interesante Yo creo que sería de mis Herramientas, de mis armas Ahora mismo cuerpo a cuerpo De las que mas me gustan y sobre todo para el tema De las misiones de zombies de fuego Ya que se hacen muy pesados Y con este arma y la build Me he sentido bastante cómodo En cualquier tipo de misión Entonces este arma como veis ahí abajo Es de Art Deco Un martillo que causa un empuje elevado Con una velocidad de golpeo decente El gran golpe, ataque fuerte Que empuja a los enemigos Tampoco tiene nada del otro mundo Tiene buen daño Y se maneja bien Entonces en el caso de ser un arma Art Deco Te viene con un Con un elemento Que me parece que a mi me venía A naturaleza Y lo suyo Evidentemente ya lo estuvimos Comentando Me estuvisteis comentando mucho En el directo Sería lo mejor de ponerle Pues al mismo elemento Que va a funcionar En este caso Va a ser de fuego Nosotros le ponemos de agua Para que haga un total De un 64% más A daño elemental En este caso Yo le he puesto a radentita Importante Porque si que noto A lo mejor la velocidad de ataque Que si lo hubiese puesto a rayo Perdería el perk Si o si Entonces yo creo que he hecho Buena opción en ponerlo a radentita Me gusta bastante Y me va bastante bien La verdad Le he puesto a doble daño crítico Con un índice y un daño Para no perder un poco de De todo Ahora como veis El 66% está Está puesto de Índice crítico Pero es por el tema de la build Nosotros si vamos a una build Que no esté Prediseñada para este arma Se nos quedaría A lo mejor A 48% 345 Una media Está bastante bien El arma en sí Entonces lo que os digo Yo voy a buscar un poquito Esa build Para este arma Pero ya la hemos estado probando En misiones En escudo Me habéis estado preguntando Y bueno Espero que os explique Que os ayude este vídeo En este caso Yo voy a aprovechar Con el toro guardián A intentar hacer más críticos Incluso No nos va a hacer falta Pero bueno Toro guardián Es el héroe que yo utilizo Muchísimo En el rey mítico Ya que nos da El índice crítico De herramientas En un 50 de principal 17 de secundario Entonces Como habéis visto 67% De índice crítico En el arma Está bastante bien Le he puesto Con regreso al pasado Para tener aún más vida Porque la misión Vamos a ir Una misión un poquito alta Y también para añadirle Daño Al propio arma De acuerdo Si no subirá el daño base Y el crítico Luego también Como vamos a spamear Mucho El ataque fuerte Le he puesto Celtiño fósil Además Siendo constructor Si vamos a la vida No entiendo por qué pone cero O sea Medio bugueado Si vamos a la vida No vamos a estar muy mal de vida Como para poner una iza Para tener armadura Con Celtiño Creo que estará Bastante interesante Le subimos un poco El daño base De la herramienta Con la penitanque En este caso Un 50% de principal 17 de secundario Se lee un poco raro Pero bueno 17 herramientas Se lee por ahí Buscaremos ese daño también Y Lo que buscaríamos también Cada muerte Cada Cada 10 enemigos muertos Nos estaría dando El riff rockero Que nos aumenta 50% de daño Y velocidad de De ataque cuerpo a cuerpo Muy interesante también Más daño incluido Luego Cada kill Nos va a recuperar Un poquito de vida Con el John 6 superviviente Y me parece Más que interesante Además de la build El propio arma Entonces No sé si Habría una misión de fuego Que sería lo suyo Lo que buscamos nosotros Es de fuego ahora Entonces sé que hay Una mini recolecta Pero no hay No hay elementales Aquí estaríamos hablando De agua Aquí de fuego Y me gustaría buscar Venga vamos a probar aquí Para ver el El efecto del elemento Que le haga Pero me gustaría A lo mejor un tipo Eliminar-recolecta O Los propios campamentos Para que lo veáis un poquito Intenso La misión No tener que ir a buscar Un grupo O solo un campamento Pero Bueno vamos a probar Que tal la build Que tal el arma Y a ver si os gusta Ok En la misión ya Un montalrayo 140 Como hemos dicho Vamos a intentar Buscar algunos de fuego Pero Lo vamos a notar 140 con fuego Madre mía Entonces El mazo Lo tenemos por aquí El diseño Me gusta bastante Como podéis apreciar Está bastante chulo Y sería un poquito Pues eso Una herramienta Como la mano Que hacemos un ataque fuerte Evidentemente Este no lo tiene Pero si vamos al mazo Pues si que sería Bastante similar Lo que pasa es que El impacto Y el daño De área que tiene Pues Me sorprende Me gusta La verdad Me parece Un buen arma Entonces vamos a intentar Buscar un Campamento Si os he dado cuenta Llevo 3 3 mazos Ahora mismo Por ejemplo Por aquí Vamos a intentar Llevarnos estos zombies Pero como veis El charco Nos va a perjudicar Bastante Tendremos Que saber ese Condicionante También En este caso Nos vendría muy Muy bien Y zarlen Para el vampirismo Que no lo he tenido Yo en cuenta Pero como veis Pues Al tener Rifroquero Nos aumenta También Esa Esa velocidad De ataque Cuerpo Cuerpo Y ese daño Me parece interesante Tendremos que valorar Que ponemos Entre recuperación O más daño No encuentro No encuentro nada No sé si Cortar Y ahora Cuando eso Aquí sale algo Ahora Y como veis Los zombies Duran Lo raro Es que duren Un Vale Aquí parece que Están saliendo Unos cuantos Ya por aquí Arriba o abajo No sé en particular Donde están Pero es que Me está costando Encontrar zombies En esta misión Mira Por aquí Encontramos los pequeños Que esto Pues evidentemente Entre un Tokio Como mucho Dos Mira Ahora sí que tendremos Rifroquero Y la verdad Es que me parece Interesante El tema De la Iza Que ya sabéis Que cuerpo a cuerpo Lo recomiendo Siempre Esa constructora De Halloween Están abajo Están aquí abajo Creo ¿No? Están debajo De una cueva Están por Por algún lado De estos ¿Cómo puede haber Picasombra En una zona 140? Es un poco Ridículo Me parece Me parece Sí, sí Están Aquí abajo Me parece Uy Qué rayada ¿No? Qué incógnita ¿Cómo entro ahí? Por aquí abajo ¿No? Mira la lentita Eso ya es otra cosa Bueno Pues vamos a buscar Otro grupo Que parece que ese No lo vamos a encontrar En la vida Aquí tenemos Un zombie Pero es que Quiero buscar Un poquito más Esos bajones De FPS ¿Cómo se notan? Mira Aquí tenemos Algo más potente Como veis El impacto No es solo Del ataque fuerte Que me parece Bastante severo Con el tema Del ataque normal Cada dos golpes O así Estaríamos dando Todo ese impacto Y como veis Los zombies Pues duran Bien poquito También comprobado En escudos Etcétera Pero bueno Vamos a ver Una build Que ahora me parece Un poco Incluso mejor Os he enseñado Una build Para ir Masacríticos Con el propio arma Pero ahora Vamos con una build Creo que mejor Más preparada Para ello Ya me escribiréis En los comentarios Qué os parece a vosotros Madre mía Los charcos Entonces En la propia build Que acabamos de ver A lo mejor Sí que prescindiría Un poquito De penitanque Para aprovechar Y poner un poquito Más de vida Que habéis notado Y lo he notado Yo mismo Para que engañarnos De que A lo mejor Sí que necesitamos Más vida O recuperarla Más rápido Entonces Si o si Esta héroe Entonces Pasamos a la build Que os he estado Mostrando estos días He estado Utilizando en escudos En misiones Incluso Lo vimos En otro vídeo De la propia Iza He estado Haciendo esta build Que me parece Muy muy interesante Ya que vamos A aguantar El El 100 De armadura Más Que no vamos A recibir Tanto daño En este caso En este caso Vamos a tener Más daño De cuerpo A cuerpo El ataque fuerte Tampoco Lo spameamos Pero tampoco Nos va a resolver La vida Entonces Si o si La vida Como veis aquí Ya estaba puesta Y tendríamos También el hueco Para el riff rockero Entonces vamos a probarla En un momento Pero ya os digo Que si que estuvimos Viéndola En el vídeo De Iza prehistórica Podrás ver Eso En la propia build E incluso Con otras armas Entonces vamos a ir Directamente Yo Si vamos a poner La misma Vamos a probarlo En lo mismo Y ya os digo En la propia build En esta build Si utilizamos La mano mítica El ataque fuerte Cuando caen Los meteoritos Se va a notar Bastante Ahora si no También lo vemos Bastante Bastante Interesante Entonces en la misión Que hemos comentado Un montal rayo 140 Pasaremos a lo mismo Tener Tres herramientas Por así decirlo En las manos Es lo que Vamos a demandar Si vamos con El mazo Que hemos estado viendo Bastante interesante Además que queda Con junción Con el tema Del outfit Me encanta Como veis Pues El daño Que vamos a recibir Como veis Pues Se ve complementado A la armadura Y El tema Del vampirismo El tema De estar dando Uy Que se mueve este Cuando estamos dando Ataques cuerpo a cuerpo Vamos a recuperar Con el vampirismo Pero En cuanto Nosotros Veamos Que estamos Flojeando un poco Ataque fuerte Y nos abrimos paso Habéis visto Que se aguanta bastante más Que con el toro guardián Es por eso Por la Por la isla de prehistórica Y ya si nos da Esto Rift rockero Podremos ir por aquí Despedazando un poquito Un poquito más Y Vamos a hacer Blaster El tema El tema de la mano Mucho marchetado Porque si nosotros Reunimos El ataque fuerte Que tiene Vamos a esperar un poquito Mira incluso ahora Veis que tenemos Un par de enemigos ahí Si conseguimos Matarlos a todos Pues Como veis La vida se va a recuperar En nada Entonces Si que a lo mejor Evidentemente Una arma mítica Para esta build Está bastante mejor Pero como veis Un Un zombie de fuego Contra Una mano Sin energía Vamos a estar Muy muy mal Entonces A lo mejor incluso Mira como estás viendo Sería de cambiar Las armas Yo Yo en este caso De cambiar De ir cambiando Quiero decir Ya os digo Esta mano Está a físico No sacaríamos El mayor partido Con Con la propia mano Pero como vamos Cambiando Nosotros El físico Le viene bien A este bruma Y el agua A lo mejor Al propio zombie De acuerdo Para no tener Lo que volver a cambiar Entonces Bueno He hecho el campamento Mira No me había dado Ni cuenta Pero me gustaría Enseñarte el buffo Mira Medio millón de vida Estamos ahora Y bajando un poquito Vamos a Acumular los meteoros De la De la mano Vamos a alejarnos Un poquito Mira encima Tenemos un blaster aquí Entonces Ahora que tenemos Los meteoritos Tenemos poca vida Habéis visto Que recuperamos vida Por el ataque fuerte Entonces Estaremos En esa En esa ventaja Todos estos zombies Que son de fuego Por los libramos Con el mazo De acuerdo Que le haremos El Bastante daño elemental Como ves Esternillante Vean por ahí Los Los brumas Creo que es uno Y en este caso No estaríamos dando Tanto crítico Como antes Evidentemente Nos costaría A lo mejor Darlo Y Asistar un buen golpe Pero En plan vida Y en plan resistencia Estaríamos ganando Bastante más que antes Tendríamos que Distaminar nosotros Depende de De la misión Entonces Lo mismo de siempre Que os comento Si Tenéis alguna duda De algún héroe O veis que a alguno Le viene mejor U otro Como siempre Se agradece La caja de comentarios Y si ves tú Iza prehistórica Otro guardián De principal Pues también se agradece Ese comentario Yo creo que Me quedaría más Con la build de Iza Me funcionan bastante Las misiones Me siento cómodo Y lo que os digo Estas armas Todavía no es que Las tengamos todos los jugadores Es un evento Un poquito más exclusivo Por llamarlo De alguna forma Sinceramente Pero En nada Lo tendremos todos Y disfrutaremos De muchas builds Entonces Me ha gustado bastante El arma La verdad Espero que a vosotros también Sobre todo el vídeo Y lo dicho chicos Si os ha gustado Un fuertísimo like Se agradece muchísimo Suscríbete Para no perderte el contenido Y si quieres apoyar Como siempre Códigos en WH En la tienda de llamas De Battle De Epic Games En general Estaré apoyando Muchísimo al canal Para digievolucionar Así que Lo dicho Nos vemos en los siguientes Como siempre Que vaya todo muy bien Vi chau 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 Gracias por ver el video.